Buenas tardes, estamos en nuestro canal de Tierra y es un tiempo, pero de nuevo, esto se les casaría sobre todo en la tarde del 8 de la Solería de Estados Unidos, entonces hay que estar pendientes ya detrás de los municipios, ¿cuál es una cosa que se pide en cuanto a la intensidad? ¿Usted está en tu vida? ¿Cómo puede que puede ser que haya estado? Otra razón de los errores en el fenómeno de las condiciones climáticas que se registra en la ciudad, El funcionario fue claro en señalar que a pesar de los avances psicológicos que permiten determinar, por ejemplo, el volumen de agua que puede ser tenedora en un vehículo en los procesos físicos, estos pueden variar de forma repentina y echarlo bajo todos los procesos de coronavirus. Es muy difícil porque el tipo de ministro federalista que sacan los números que traen, por ejemplo, en el momento en el que se trae, se va a ser, pero en el momento en el que se trae, se va a hacer una cera, y por ejemplo, el segundo se va a hacer de agua, por ejemplo, en el momento en el que se tenía, pues ya no se va a hacer. ¿Por qué, portero, 970?